Bueno, grabamos otro mamás algo por la tele, ya sabéis que esto es que voy por ahí furulando a ver quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, cosas que pasan, a ver que si alguien mata mucho, si mata poco, quién es este, qué nombre es este, etc. Así que bueno, espero que os mole y vamos a ver de qué va la cosa, qué ocurre. Lo huele, lo intuye, él sabe que aquí hay algo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, Roder! ¡Ay, Roder! ¡Ay, Roder, que está jodido, Roder! ¡Que te viene un Germen por detrás! ¡Se lo va a escanciar! ¡Se lo va a escanciar! ¡Germen! ¡Ay! ¡Ay, que le han dado! A que lo matan antes de llegar a Germen. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! Hostia puta lo que tenemos que ver aquí, ¿eh? Te has librado, ¿eh? Véndate porque sabemos que te han dado. Véndate. Muy bien hecho, véndate, tú véndate. ¡Ah, que el que le estaba disparando era un sniper llamado Mortera! ¡Joder, macho! ¡Pues cómo me fallas esos tiros! Venga, Roder, ¿tú puedes? No sé si los ves, ¿eh? Vamos a ver. ¡Se abren, se abren! Roder sigue haciendo bajar. ¡Ojo con Mortera! Mortera no se ha enterado de nada, ¿eh? Y Roder tampoco. ¡Hola, chicos! ¡Podéis miraros! ¡Podéis miraros! ¡Ah, ojo! ¡A tomar por culo de sniper! Ray lo ha escuchado. Ray te ha escuchado, Roder. Te va a dejar el culo como un bebedero patos. Aquí está la cosa... tensa. Le ha puesto un opi ahí. Vamos a ver si Ray, poco a poco, va ceixando a Roder para llegar y quitarle por la espalda la vida. Estás esperando escuchar otro disparo. Ahí va. Venga, chavales. No, 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 no. No, 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 no. Me encantan estos momentos. Si das un paso, Roder, ¡te funan! ¡La has cagado! Ya te ha escuchado. Es cuestión de segundos que uno de los dos muera. Vamos, Ray. Echale cojones. Ray. Ray, hijo. Ray. Ray. Vale, ahí, gasolina, hombre. Venga, espérate que todavía llegan los refuerzos. Alfa y Ray contra Roder otra vez. Esto es para beber algo, ¿eh? ¿Vale? Has tenido que escucharlo, Roder. Ahora es tu perdición. Levanta el arma, Ray. ¿No? ¡Uy! Ahí lo he visto. Ahí lo he visto. ¿Cómo no lo habéis visto antes? Roder, sus últimos momentos. Sus últimos momentos. Ah, 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 ah. Ahora. Culano cagado, ¿eh? M es que en el suelo. B, me ha tomado por culo. Kibby. Kibby, no. Kibby. Bien. ¿Quién dispara aquí? ¡Hola! Ojo, ojo, ojo. Ojo que se han escuchado, ¿eh? Disparo ciegos. ¡Uy! La lucha en trasbustos. ¡A pipa! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! Tú puedes dar la vida y quitarla. Había otro ahí que ha desaparecido. Ojo. Ojo, Santi. Ojo, Android. ¿Android no era el antitanque de antes? Sí. Uy, qué cerca. Uy, qué cerca. ¡Santi! Los cojones en la garganta. ¡Ah! Toma, por culo, Android. Vamos, venga. Prosigue la batalla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que se acerca! ¡Ay, que se acerca, Santi! ¡Que se acerca! ¿Pero esto qué es? El gato y el ratón. Feanos. Full W, 501. No se cosca del salto. ¡Ay! Que lo ha matado. Chino versus Eugenio. El chino arbustos contra Eugenio. El señor de la escopeta. Le da la vuelta. ¡Ay, por Dios, los patos! ¡Hola! ¡Cartuchazo! ¡El chino! ¡El chino! Al chino lo han dado, eh. Al chino lo han dado. ¡Dios! Es un genio puto crack. Ahora quitas el opi, ¿eh? Y ya te puedes hacer una payola ahí. Que tal has merecido. Pam, para, pam, 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 para, pam, 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 pam. Ahí hay un Garry. El Garry es alemán. ¡A tomar por culo el Garry! Aquí ya va YOLO el 75, ¿eh? Va YOLO total. Ahí, ahora dispara los arbustos. Va a entrar... Bueno, espérate. Espérate que viene Crosswatch. El salvador de la patria. La cabra del 75 en la panzuca. Dos tiros más y está fuera. Bueno, le ha dado en las... Ah, en el cuerpo. Uy, pues sí. Le da la vuelta a Crosswatch. ¡Crosswatch! ¡Crosswatch! ¡Hala! Suicida Tebe y ya no tienes pepos. ¡Santry contra Malarky! Malarky... Yo... Santi creo que juega otra guerra distinta a la de los demás. Santi vuelve a la trinchera. ¡Ah, tomas por culo, Santi! Dando un cartuchazo. ¡Nivel de Garrys! ¡Cero! Vamos a morter a quién. ¡A Yuse! ¡Ay, ay, ay! ¡Pan! ¿No? No, tío. Estás bien camuflado, eh. ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Ahora! Te la han quitado a mortera. Luis, ¿qué haces aquí? Luis, ¿qué haces aquí, hijo? Aquí no tienes que estar. ¡Ojo que Kibi, eh! ¡Ojo, Kibi! Kibi a tomar por culo. ¡Oxytun! ¡Oxytun! ¡Luis lo ha visto! ¡Luis lo ha visto! ¡Vamos, Luis! ¡Luis! La cosa es tanca. Ahora están ganando este punto mientras pierden el anterior. La lucha es ahora mismo a favor de los azules. ¿Eso ha sido un ahí o qué ha sido eso? Bueno, esta gente ha salido bien. Supongo que habrá sido el Semeruga ese que paré. ¡Ojo que sería aquí! M3. He perdido mi móvil con M3. Han llamado a su puerta. Azules siguen capturando. Azules siguen capturando y como vengan los tanques nos vamos a reír todos. ¡Ojo! ¡Batalla Puma contra Batalla 75! ¡Puma! Nada. Ya da igual. ¡Como! ¡Oh, que nos han metido en liza! Pues ya ha sido perdida. Han perdido. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ay, que le ha visto el pie! ¡Le ha visto el pie, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué susto! ¡Hala! ¡Uh! ¡Gana los rojos! ¡Que vienen los rojos! Bueno, un Pantera por aquí pero ya no creo que el Pantera pueda hacer mucho. Ya Ray quita suministro. Ninguna posibilidad de montar a Gary. Tampoco es que lo fueran a hacer porque llevan toda la partida sin Gary. Aquí llega el Pantera para... Bueno, pues darle la bienvenida a los nuevos... A los nuevos... Ah, pensé que había visto a esta gente. A los nuevos huépedes. Pero, Game Over han perdido la 7, chicos. Mira, espérate que todavía se va a llevar esta... Game Over fin. Derrota. Ojo que llegamos al Server 2 en los entertores de la muerte. ¡Oh! 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 Lleva Gabri ya 20 minutos aquí aposentado. Nació para matar. Nació para matar. Ahí que va. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Dos 500 unos enfrentados. Gana el Pobe con el tag mal puesto. Al Pobe, pon también el tag. Anda. Por favor. ¿Gabri otra vez ahí? Ah, que sigue vivo. Hay su prima, la de Mallorca. Mira, chaval, cómo está Gabri. Bukake. Nació para matar. Lo va a buscar otra vez. Nació se va a vengar. ¡Ah! La venganza se sirve en plato frío. Las cosas hay que mantenerlas bien limpias y arreglas o no te van a durar nada. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Hola! ¡Tú! ¡Cómo mola el Bolívar de Granada! ¡Ja, ja! Jodido estás. Jodido estás, pirat. Jodido estás. Ay, por Dios que no lo has visto. Ay, por Dios que no se han visto. Ahora es cuando pasan... se verán en la otra vida o en la otra vía. Pirata muerto. ¡Ojo! Dark vince. Bartelume. Pople aquí más jodido Garros Caldoso. ¡Ay, que se la lleva! ¡Dark! 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 Menos más que es malillo. ¡Hala! Pues eso. Tirso está en la peor posición en la que podría estar una persona ahora mismo. ¡Vamos, Tirso! ¡Delante, perico! Señor manco. No porque sea malo, ¿eh? Sino porque es manco. ¡Adiós, Tirso! ¡Hala! ¡La falla de Valencia! ¡Nasur! Ya saben... Ya está. Letal lo acaban de taggear. Ya saben que está ahí, ¿eh? A ver, Letal. Veamos a ver lo que haces. Hay mucha gente. Por ahora no os mata ni uno. Nada. Nada. Un cargador entero para... ¡Uuuh! ¡Qué cerquita está eso! Letal, huye. Si me escuchas. Si tenemos conexión... ¡Uuuh! 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 Letal, ponte las gafas. ¡Ya! ¡Dejadlo ya! ¡Joder! ¡Que era buen zagal! ¡Ay, es moque! ¡Qué poco! Pues eso. ¡Luf! ¡Waffle! ¡Su puta madre! ¡Qué chiste más malo, tío! A Dani le dijeron, cubre estos arbustos. Y Dani aquí está. Eso no será un opi. ¡Ay, su puta madre! ¿Dónde has puesto el opi? ¿De quién es este opi? O sea... Y este hombre acaba de pasar al lado de otra cosa que... Ah, bueno. Es su... Es su... No, no. ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Hola? A ver, vale. ¡Ay, por Dios! Esta gente está jodida, ¿eh? ¡Uy! ¡Choc a mí! Tirso for the win. Gatito sexy, jodido. Vamos, Tirso. Vamos, Tirso. Díceselo. Ah, pues no. ¡Ay, gatito! ¡Ay, gatito! ¡Ay, gatito! Este opi es el... ¡Ay! ¡Mi Ani! ¡Mírala ahí! ¡A tope de power! Vamos a ver a Ani. Ani fue un W, ¿eh? Pero flanqueando. Ani le ha dado un parraque de repente. Creo que ha hecho redeploy. Vamos a buscarla ahora. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! 15 segundos. 15 segundos, han dicho. Un italiano, un tártalo. ¡Ay, a tope, eh! Esta gente ha hecho aquí una incursión buena. Aniquilación, ¿eh? Aniquilación. Muchos puntos. Ani contra el mundo. Y se pone a cantar. Esto es... A ver, esto pasa mucho en las guerras. Que la gente, pues, canta para poder olvidar el horror de la batalla. Ani ha sucumbido al horror de la batalla. Adiós, Ani. Ah, todavía sigue hablando. Pero bueno, tampoco quería que se hiciera muy largo el vídeo. Así que aquí cava otro vídeo de mamás. Salgo por la tele. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis estado. Y me podréis decir que eres vuestro héroe. Para mí ha sido Gabri que estaba dentro. Y, bueno, no se ha visto con... Nació para matar y ha sido gracioso. Un besazo a todos, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.